En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771 Una afluencia superior a los 140 mil visitantes, 17% de ellos internacionales y una derrame económica de más de 150 millones de pesos, espera captar Michoacán durante las celebraciones de Noche de Muertos, estimó el Secretario de Turismo, Roberto Monroy García. España, 25%, Francia, 18.8%, Argentina, 12.5%, Italia, 12.5%, Alemania, 12.5%, Chile, 6.3% y el resto del mundo, 12.4%. Con operativos de seguridad y el apoyo de diversos cuerpos de auxilio, este tradicional festejo se llevará a cabo en 32 comunidades del Lago de Pascuaro. Hemos conservado durante muchos años que es nuestro patrimonio, que es la velada de Ánima y Chaquexta, ofrenda a las ánimas en las 32 comunidades de la Cuenca del Lago de Pascuaro. Los puntos operativos son la caseta de la cinta, venta de Bravo, mandureo, Morelia Pascuaro de la salida, la cinta de Turismo de Morelia, la de Pascuaro de Guapara, el centro histórico de Morelia, la plaza de Pascuaro de Pascuaro, la cometa de la Asuncia y los ruidos de Caninche. Como parte del programa de actividades habrá concursos de altares y artesanías con una bolsa de premios de un millón cuatrocientos mil pesos, así como diversos eventos culturales en Morelia, Pascuaro y Uruapan. Para Coasar TV, Sandra Saenz.